¡Muy bien! Falta marcar aquí. Aunque hay decisiones que parecen insignificantes en la vida, no sabéis todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí. Pues, sinceramente, no sé por qué sigues dudando. Es obvio cuál es el camino correcto. Pues será que necesito gafas, porque yo no lo veo tan claro. Exacto, óptica, por ejemplo, es una de las muchas opciones que tienen las ciencias. Aunque yo te recomendaría una ingeniería informática, por ejemplo. Pero, ¿cómo voy a hacer una ingeniería informática? Sí, yo no sé usar ni el Google Morcilla. ¡Mocila! Bueno, eso, ¿qué más da? Pues deberías ir aprendiendo. Tienes que pensar en tu futuro. O quieres vivir debajo de un puente. Mi hermana estudió en Arquitectura y lo único que diseña ahora son McFlurries. Pues mira, para empezar, los McFlurries están de puta madre. Y además, la culpa no es de la carrera que estudió. Perdona, ¿eh? Pero para conseguir un trabajo tienes que conectar un par de neuronas. Bueno, pues tú, cuando acabes una carrera me avisas. A ver, una persona más te diría que tienes que estudiar lo que te gusta y esforzarte mucho. Pero yo te voy a decir la verdad. La verdad es que tienes que estudiar algo que, aunque no te guste mucho, pues te vaya a servir de algo. Pero si todos tomamos el camino que es más correcto, el más sencillo, seríamos iguales. Qué idea de Arquitectura. A veces hay muchas decisiones correctas y tienes que elegir la más adecuada. No sé, yo no quiero trabajar de algo que no me guste. Realmente quiero hacer algo que me haga feliz. Los tíos de medicina sí que te van a hacer feliz, ¿eh? Vamos a ver, joder, piensa en tu futuro. O es que quieres pasarte toda la vida trabajando en algo que no te gusta. Tú lo que necesitas ahora es hacer algo que te llene. Claramente, en tu caso, una carrera de letras. Pues no sé, yo no lo tengo tan claro, la verdad. Además, ¿quién te dijo que a mí me gustan las letras? Eh, ¿te gustan las ciencias? ¿Ves lo que yo decía? Es que no lo sé, quizás, no sé. A ver, piensa en tus posibilidades. Podrías estudiar periodismo, idiomas, publicidad, pero una ingeniería, vamos. Al menos con una ingeniería ganaría dinero. Bueno, joder, para eso estudias periodismo y pegas un braguetazo con un famoso. A lo carbonero. Yo creía que los de letras tenéis dignidad. No sé, es que estoy un poco agobiada. Ah, tú no te rayes. Sencillamente haz algo que te guste. Letras, claramente. Bueno. A ver, si no, siempre puedes ir por artes. Eh, no, no, que es coña, ¿eh? ¿O quieres pasarte el resto de tu vida cantando en el metro por cinco duros? Ya. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no